Buenas tardes compañeros becadas, estimados docentes, mi nombre es Catalina Torres, soy médico becada de obstetricia y ginecología del hospital Barros Luco, actualmente rotando por la unidad de medicina materno-fetal y en esta ocasión quiero presentarles el seminario de epidemiología obstétrica y estrategia nacional de salud. A modo introductorio contarles que el 2000 se realizó la cumbre del milenio de las Naciones Unidas en las que se establecieron ocho objetivos de desarrollo a lograr por la comunidad internacional para el año 2015, entre ellos los más importantes a nuestro quehacer fueron la reducción de la mortalidad infantil, la mejoría de la salud materna y el empoderamiento de la mujer. Las metas específicas para alcanzar los objetivos 4 y 5 para el 2015 fueron disminuir la mortalidad infantil en menores de 5 años de edad en un 66% y la mortalidad materna en un 75%. ¿Cómo comienza esta historia? Todo comienza por políticas de salud pública para la mujer. Previamente a la instauración del programa de planificación familiar en el año 1966 existían unos altos índices de mortalidad materna, todo esto debido al mal acceso a la atención de la salud y a aborto inseguro, juntamente con no había control de la natalía. Así que desde entonces se instauró este programa de planificación familiar que no tenía costos ni restricciones de acceso a toda la población beneficiaria y se prestó atención profesional del parto de los hospitales y cobertura nacional de los controles prenatales, junto con programas de método anticonceptivo. Contarles a modo de, porque voy a ahondar en esto un poco más adelante, que desde entonces, desde el 1966 que se integró este programa, se ha visto una, se vio una importante disminución de la mortalidad materna hasta el año 2000, en donde ocurre un quiebre, y ha seguido disminuyendo, pero no hemos logrado cumplir con los objetivos de la cumbre del milenio de las Naciones Unidas, a pesar de esta disminución sostenida, pero que no ha sido suficiente. Además, recalcar que ha habido un impacto de los determinantes sociales en la maternidad y en la postergación de la de los embarazos. Las mujeres ahora tienen expectativas de desarrollo laboral y profesional, tienen una mayor inserción laboral, lo que obliga al Estado a continuar con políticas de igualdad de género. También han aumentado las pacientes embarazadas con patologías preexistentes y crónicas, lo que también ha aumentado el riesgo de morbimortalidad fetal. Como antecedentes epidemiológicos, en 1960 está ocurriendo esta transición demográfica y epidemiológica, que básicamente significa que han habido cambios en la estructura de la población y en las causas de enfermedad y mortalidad. Ha aumentado la esperanza de vida en nuestra población, sobre todo en la población femenina. Junto con ello, han aumentado las enfermedades crónicas y degenerativas. Junto con nuestros cambios demográficos, han habido procesos de urbanización e industrialización. Esta es nuestra esperanza de vida actual. En mujeres es de 82 años. En este gráfico, básicamente podemos observar que la tasa total de fecundidad es de 2.3 niños por mujer y se estima que disminuya a 1.9 para el 2030. Pero, sin embargo, esta disminución no es homogénea en nuestro país y fluctúa entre 1.3 y casi 4 niños por mujer. La fecundidad en Chile también ha descendido en forma significativa desde 1962. Este comportamiento que es oscilante de la tasa global de fecundidad en Chile se asemeja a aquellos países cuya tasa de fecundidad está bajo el nivel de reemplazo. Bueno, la transición demográfica, como ya les comentaba, han habido cambios en la expectativa de vida y las tasas de mortalidad. Desde 1973 hasta el 2012, la tasa de mortalidad general descendió de un 8.0 a un 5.7% por mil habitantes. La tasa de mortalidad infantil descendió de un 60.6 a un 7.4 por mil nacidos vivos y la tasa de mortalidad neonatal de un 25.3 a un 5.4 por mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad cae desde 1965. En el 2000 correspondía a 17 por mil habitantes. En el 2012 es de 14 por mil habitantes. Y esta variación se relaciona con la caída de la tasa global de fecundidad de la mujer en Chile. Entre los años 1979 y el 2012, esta mayor reducción de la tasa de natalidad se dio en el grupo de las mujeres de 20 a 24 años. Y el mayor aporte de la fecundidad actualmente está siendo dado por las mujeres de 30 a 34 años que aportan con el 23% en la fecundidad total de las mujeres. Pero sin embargo, recalcar que estamos teniendo una fecundidad también de tipo tardía por todos los antecedentes, todos estos cambios demográficos y socioeconómicos que hemos visto que las mujeres, se están embarazando mujeres cada vez mayores y esto conlleva a que caen en grupos de alto riesgo obstétrico. Además, comentar también algo importante, que el embarazo adolescente en el 2006 era de un 16% y en el 2012 es de un 14%. Por lo tanto, no había una reducción importante y significativa en este grupo de pacientes. y es importante porque también conlleva a altos riesgos obstétricos y sociales también. Los nacidos vivos según el peso al nacer en Chile durante el periodo 2005 y 2012 menores de 1.500 gramos tuvimos de un 1 a un 1.1%, de 1.500 a 2.490 correspondieron a un 4.5 a un 4.9%, de 2.500 a 2.999 gramos de un 15.6 a un 16%, mayor o igual a 3.000 gramos, 78.9 a un 77%, entre los cuales de un 8.7 a un 9.1 fue un peso mayor o igual a 4.000 gramos. Y sin embargo, y mencionar también como detalle importante, que los recién nacidos de menor de 1.500 gramos contribuyen con un 43% de la mortalidad infantil. En esta tabla podemos ver básicamente que entre los años 2005 y 2012, según duración de la gestación, la distribución de los nacidos vivos inscritos es en menos de 24 semanas de un 0.1%, de 24 a 27 semanas de un 0.3 a un 0.34%, de 28 a 36 semanas un 6.5 a un 7.3%, de 37 a 41 semanas un 92.8% y de 42 semanas y más de 0.2%. La mortalidad materna en el 2000 en América Latina, la razón de mortalidad materna fue de un 76.4% y en el 2009 un 65.7 por 1.000 nacidos vivos. Por lo tanto, se vive una reducción de 14% en el periodo. Sin embargo, es importante mencionar que el riesgo de morir durante el parto del puerperio supera entre 12 a 18 veces el de países industrializados en nuestro país. Y por ejemplo, comparar razones de mortalidad materna de otros países como Canadá, que tiene un 7.6 por 100.000 nacidos vivos y Haití, que tiene 630 por 100.000 nacidos vivos. Y que las causas obstétricas causaron el 75% de muertes en nuestra región en el 2007. La mortalidad materna, bueno, factores asociados con la reducción de la mortalidad materna es la atención del parto por personal calificado de 45 países, 33, lo que corresponde a un 73%, informaron que alcanzaron el umbral de 90% de nacimientos con atención profesional. En Chile alcanzamos a un 99.8%. El CIDES también introduce el concepto de muerte materna tardía, que corresponde a una muerte más allá de los 42 días del puerperio, pero menor de un año terminaba el embarazo. La mortalidad materna tardía presentó un estancamiento entre los años 2000 y 2011. Y su variación fue de un 18.7 a un 18.48 por 100.000 nacidos vivos. En el 2012 incluso se vio un aumento de la razón de la mortalidad materna a un 22.1 por 100.000 nacidos vivos. El objetivo del nuevo milenio es que alcancemos una razón de la mortalidad materna de 9.9 por 100.000 nacidos vivos al 2015. Bueno, básicamente no estamos cumpliendo con estos objetivos, ya que la meta del nuevo milenio era hacer una reducción de un 35%. Y para las muertes que no caían en ciertas clasificaciones, la ansiedad también elaboró una definición distinta que se llama muerte relacionada con el embarazo, que es la muerte de una mujer durante el embarazo dentro de los 42 días de término del embarazo independiente de su causa de muerte. Esta es la razón de mortalidad materna. Esta es la razón de mortalidad materna hasta 42 días de posparto. Que, como vemos, ha disminuido desde el 2000 hasta el 2015, pero no ha sido una disminución significativa. La razón de mortalidad materna más alta se presentó por muertes obstétricas indirectas. En segundo lugar, por trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y porperio, y seguida por complicaciones predominantes con el embarazo y el parto. Y en cuarto lugar, el aborto. Además, todo esto relacionado con el envejecimiento poblacional de las mujeres en edad fértil, con el aumento del impacto de las enfermedades concurrentes, que son diabetes, obesidad, como la que son la mayoría de nuestros pacientes, y hipertensión crónica u otras patologías. Este gráfico básicamente muestra la distribución porcentual de muertes maternas por edad, y el mayor porcentaje se vio en el grupo de las mujeres de 30 a 34 años. La mortalidad fetal. Bueno, en el año 2012, la tasa de mortalidad fetal a nivel país alcanzó un 8.4 por 1.000 nacidos vivos. Las tasas que están sobre el premio nacional se presentan sobre todo en las regiones de la Araucanía y Erika. Y bueno, entre las causas de muerte fetal tenemos las hipóxicas, malformaciones congénitas, causas placentarias como desprendimiento, rotura prematura en membranas, causas maternas como son los síndromes hipertensivos del embarazo, diabetes e infección. La muerte neonatal. De un total de 1.812 defunciones infantiles menores de un año, el 57% que correspondieron a 1.032 fueron defunciones neonatales precoces, alcanzando una tasa de 4.2 por 1.000 nacidos vivos, y del total de defunciones infantiles, el 72%, o sea 1.307, correspondieron a defunciones neonatales menores en 28 días, con una tasa de 5.4 por 1.000 nacidos vivos. Las enfermedades originadas en el periodo neonatal fueron la causa de mortalidad infantil más importante, las malformaciones congénitas, junto con ello, las cinco primeras causas específicas de muerte en menores de un año son la prematuridad extrema, las malformaciones congénitas del corazón, los síndromes de distrés respiratorio, las malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, las que finalmente en conjunto representan un 34% de todas las defunciones de este grupo. Y es necesario fomentar la tensión postnatal, dado el riesgo de elevada mortalidad y morbilidad materna en las 48 horas posteriores al parto. La tensión postnatal es fundamental para los recién nacidos, sobre todo inmediatamente después del nacimiento. Ya que cerca de las tres cuartas partes de las muertes neonatales se producen en la primera semana, y la mitad de estas ocurre en las 24 horas posteriores al nacimiento. La Estrategia Nacional de Salud, cuyo propósito era disminuir la mortalidad no neonatal proyectada, para el cumplimiento de esta, se propusieron tres estrategias sustentadas en la evidencia. Las cuales son la identificación y manejo oportuno de mujeres en edad fértil y embarazadas, que presentan factores de riesgo modificables, el acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno y de calidad de la patología materna y fetal tratable, y un sistema que permita monitorear la morbilidad materno-fetal, mediante auditorías maternas y perinatales. Junto con esto, un adecuado control preconcepcional, un control prenatal y categorización de pacientes en alto y bajo riesgo, monitoreo de la morbilidad materna grave, asistencia profesional del parto, atención obstétrica de emergencia, atención postnatal, atención del recién nacido, lactancia materna, y registro de auditorías también de muertes maternas y muertes fetales neonatales e infantiles. Además, fomentar la creación de comisiones nacionales de auditorías formadas por ginecobstetas y neonatólogos, en cuyas actividades se vio la actualización de formularios, análisis clínicos de muertes maternas, análisis clínico de muertes neonatales, elaboración de informes epidemiológicos y recomendaciones y fortalecimiento de los comités regionales de auditoría. Una publicación, un artículo de investigación interesante con el que basé esta presentación fue la desaceleración en la reducción de la mortalidad materna en Chile que impide alcanzar el quinto objetivo del desarrollo del milenio. Bueno, en esta investigación se comentaba el quinto objetivo que fue reducir la razón de la mortalidad materna en un 75% en el periodo de 1990 a 2015. Los objetivos comprometidos con las Naciones Unidas en ese momento fueron la eliminación de la mortalidad materna prevenible, la reducción en los dos tercios existente en el 2010 para el 2030 y la reducción anual cercana a un 5.5% que se vio durante este periodo. Bueno, en Chile, en esta publicación, comentaban que la reducción inicia en el año 1960 con la incorporación de los métodos anticonceptivos y lo que implicó una importante reducción de muertes por aborto en la población en edad fértil. Comenta también la reducción acelerada que se vio en los años 80 por las políticas educacionales y de salud materna. La reducción de la muerte materna de un 50% que se vio en el periodo comprendido desde 1990 hasta el 2000 por la disminución del aborto, o sea, la reducción de muertes por aborto, por hipertensión arterial y por sepsis puerperal. La clasificación de CIE-10 que inicia desde 1997 y los resultados de este estudio también, que son los más importantes, que la razón de muerte materna se redujo en un 61% en el primer periodo, porque lo que enfatiza este artículo de investigación es la división en dos periodos, desde 1990 al 2000, donde hubo una reducción acelerada que cumplía con las metas y con los objetivos del nuevo milenio, y el periodo del 2001 al 2015, donde se vio una reducción no significativa, estancada, con un cambio de porcentual anual promedio menor a 0.66. Otras cosas que también recalcaba esta investigación, que en ambos periodos la razón de muerte materna fue siempre más elevada en mujeres mayores de 40 años, y fue menor en adolescentes de 15 a 19 años, habla del primer periodo con las causas de mortalidad más importantes, y fueron hipertensión, aborto, enfermedades concurrentes, sepsis corporal, hemorragia postparto, y en el segundo periodo que fueron, en primer lugar, las enfermedades concurrentes, se llevó por hipertensión, después aborto, después embarazo ectópico, posteriormente hemorragia postparto, y por último embolía obstétrica. Y como discusión final, que no se logró la disminución de la mortalidad materna en un 75%, que era el quinto objetivo del nuevo milenio, y que durante nuestro periodo dorado fue como el 1990 al 2000, donde se logró una reducción de un 5.5% anual, pero desde el 2001 en adelante no se observaron cambios significativos. Bueno, este ha sido mi seminario. Muchas gracias por su atención. Aquí presento mi bibliografía. Gracias. 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 Gracias.